Gallinas Japonesas Las gallinas japonesas son de un plumaje abundante y sedoso estas provienen de Asia pero ya llegan al punto de domesticación que puedes encontrarlas casi en cualquier granero ellas puedes identificarlas porque en las patitas no son como las otras gallinas tienen 5 dedos si puedes ver una colas, eso también distingue al macho y la hembra como vemos esta azul y uno rojo, esta es llamada azul esta rojo ellos al nacer pueden comer crecimiento, ahorita ya están teniendo variado de todo así que como ven la luz hacia su comida siempre deben de tener un lugar donde tengan agua disponible ya que el agua es vital para cualquier animalito bueno esto solo es una pequeña introducción a uno de los cuantos animales que vamos a estar subiendo videos para que puedan saber iremos más a profundo con cada uno de los animales ya serán mamíferos, aves o reptiles ocupan un terrario a aire abierto un lugar donde dormir como lo ven aquí yo les puse un poco les puse de todo, les puse de alfalfa les puse un poco de terrín también pero ya lo sacaron para que estén calientitas y pues no es mucho el espacio que requieren aunque ahorita es temporal pero ahorita están ahí muy bien sanas y a salvas de hecho me acaban de dar un huevo que próximamente subiré un video también para que miren voy a tratar de incubarlo ya que ahorita mi incubadora no está disponible pero seguiremos seguire haciendo videos para que sepan más sobre ellas y sobre otros animales bueno aquí unas tomas extras de mis gallinas japonesas o gallinas ferozas cabe mencionar que estas gallinas llevan un año de vida conmigo bueno hasta pronto nos vemos en un nuevo video chau